Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKao10 y he estado aquí de vuelta a mi canal Y hoy yo gente no soy el protagonista, ¿vale? Antes de nada quiero deciros que estoy resfriado y si me notáis un poco mal de la nariz y eso Por eso, porque estoy entaponado que flipas Y bueno, hoy no voy a ser yo el protagonista de este vídeo Van a ser los HDA Gamers, gente, a los HDA Gamers es un canal que ahora a continuación os pasarán a explicar de qué va y todo esto Y como ya sabéis, mi canal es de zombies Pero, los que estéis mucho por mis streamings y tal, yo siempre he dicho que yo empecé a jugar competitivo en Call of Duty de Modern Warfare 3 Entonces, lo que hacen los HDA Gamers es algo parecido al competitivo Pero hacen una cosa que en mi época que jugaba competitivo no lo hacían Y la verdad es que yo creo que se merecen muchísimo más suscriptores Tienen ya unos mil y pico y siguen creciendo muy muy rápido Y bueno, ahora voy a pasar a dejaros el vídeo con Carlos Que es el que lleva el canal de los HDA Gamers Es un grupo muy grande Y ahora os explicará un poquillo de qué va a ir el canal y eso Y luego cuando acabe el vídeo promoción de ellos Os explicaré una cosilla que va a estar muy muy interesante, ¿vale gente? Así que nada, os dejo con el vídeo Hasta ahora Muy buenas amigos, aquí Charlio comentando de los HDA Gamers Antes de nada, agradecerle a MrKeroro10 la opción que me da de patrocinarme aquí en su canal Un grande MrKeroro, como siempre he dicho Y os voy a dejar un gameplay de fondo mientras os explico de qué va el canal de los HDA Gamers Para todos aquellos que todavía no habéis entrado a mirarlo Bueno, pues empezaremos por el principio Básicamente el canal de los HDA Gamers es un canal que iniciamos el día 12 de octubre de 2016 Esta misma mañana hemos alcanzado la cifra de mil suscriptores ¿Y en qué se basa este canal? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues el eje principal de este canal está siendo el mundo del competitivo Crear torneos para suscriptores Solo para suscriptores, bueno y todo el mundo que se quiera apuntar Pero evidentemente los torneos pedimos que la gente que participe esté suscrita al canal Es para el espectáculo del público Es el canal, como yo digo, el canal del pueblo Ya que hacemos lo que la gente nos pide Por ahora estamos inmersos en la Call of Eternity Que es una liga que creamos de inicio del canal cuando éramos bien poquitos De Black Ops 3 Ahora en tres semanas vamos a iniciar la inscripción para una liga que va a ser mucho más grande En la que esperemos que haya muchísimos equipos Tenemos la idea de que va a haber más de 50 equipos Todos ellos de suscriptores que quieren participar Equipos abateus Y también estamos haciendo por ahora, mientras empiezan las inscripciones Aparte de los partidos de liga, partidos amistosos Partidos amistosos que para participar es bien sencillo Solo hay que seguirnos por nuestras redes sociales Ya son Facebook, Twitter, Instagram o por comentarios en vídeos propios de Youtube En el canal de los HDA Gamers Y ahí simplemente tenéis que estar suscritos Como ya digo, tener cuatro amigos Todo el equipo o todo el clan equipo Tiene que estar suscrito al canal Me tenéis que pasar la ID del capitán y el nombre de equipo Y a partir de ahí nosotros, los HDA Gamers, nos pondremos en contacto con vosotros Y os buscaremos un partido amistoso Todos los partidos los retransmitimos en directo Para que lo compartáis por vuestras redes sociales Y la gente sienta la emoción del competitivo jugando con sus equipos abateus O simplemente un grupo de amigos que quiere probar la aventura de hacer partidos contra equipos Que también están, se supone, más organizados que en una partida pública Y pasárselo bien Es eso lo que nosotros estamos intentando hacer Evidentemente también tenemos gameplays Tenemos de todo Pero el eje principal, como ya os digo, está siendo lo que vosotros nos pedís Y que vosotros seáis los protagonistas Que es veros a vosotros haciendo partidos de liga Partidos amistosos Vamos a abrir unas inscripciones el 1 de febrero Ya lo tenemos aquí, quedan un par de días Para el primer torneo de 1 contra 1 que vamos a hacer en Black Ops 3 Luego vamos a tener un torneo también de 1 contra 1 en Infinite Podemos hacer torneos en COD 4 Estamos abiertos a todas las posibilidades que nos pida el público Así de sencillo Os van a aparecer por aquí, supongo que durante el vídeo Os voy a ir poniendo el canal de los HDA Gamers Mi amigo Keroro imagino que lo pondrá en la descripción Os pondré mis redes sociales también para que nos podáis seguir Y poco más, agradecer a Keroro de nuevo La posibilidad que me da de dar más a conocer nuestro canal Que la verdad es que por ahora está siendo muy apoyado Ya os digo, hemos alcanzado la cifra de 1.000 suscriptores relativamente pronto Estamos muy contentos porque la gente nos está apoyando mucho Y esperamos que os guste y os queráis pasar para ver partidos Y seguir la emoción de partidos de competitivo Ya os digo, casi todos los días tenemos directos Casi todos los días tenemos partidos Es espectacular, está todo muy bien montado Y repito, los protagonistas sois vosotros Y como siempre digo en mi canal Dejar un buen like si os ha gustado el vídeo Y si todavía no estáis suscritos por alguna razón Que no logramos comprender Suscribiros ya que podríais perderos alguno de nuestros vídeos O partidazos que se vienen encima Un saludo a todos Y adiós Bueno gente, pues este ha sido el vídeo promocional A los HDA Gamers Espero que si os mola la idea y tal De torneos competitivos y eso en Black Ops 3 Tengo que decir que harán más juegos como Call of Duty 4 Como Infinite Warfare en un futuro Y habrán premios de... Premios buenos Así que si os mola el competitivo Y jugar con amigos y tal Todo el mundo puede participar Aunque sea malo o bueno Todo el mundo puede participar Y eso es lo que me encanta del canal, ¿vale? Te dejaré el link y todo por la descripción En el canal de los HDA Gamers Y nada, pues pasar por ahí a apoyar Y todo eso ¿Cuál era la sorpresita que decía al principio del vídeo? Pues que mi equipo, Hunters Gaming La plantilla principal de Hunters Gaming es Tito Javierga Que era un antiguo thomber de Black Ops 2 Que seguramente mucha gente lo conozca Está también Paucho98 Que es amigo mío de la vida real De aquí de mi ciudad Está Aragon98 Que también es amigo mío de aquí de la ciudad Y nada, este será nuestro equipo Vamos a participar en el próximo torneo Y en el próximo amistoso del día No sé qué día es El sábado a las 6 de la tarde, ¿vale? Jugaremos el primer amistoso En el canal de los HDA Gamers Así que os espero a todos por allá, ¿vale? El sábado a las 6 de la tarde Hora Española Os espero por allá apoyándonos a tope Y nada, os dejaré pues eso Toda la información por la descripción y eso Y poco más También quería comentar Que el domingo Es posible que intentemos el easter egg de Rave Pero bueno, gente No me quiero enrollar más, ¿vale? Simplemente que os apuntéis Todo lo que queráis al torneo Os paséis por el canal de los HDA Gamers Que se lo curran muchísimo Y son muy buena gente Y nada, la verdad es que Poco más Pasad por el canal Suscribíos Y nada, gente Dejad un buen licazo Y decidid por los comentarios Que os ha parecido Y si tenéis alguna duda Ponedmela también por los comentarios ¿Vale, gente? Así que nada, dejad un licazo Todo lo demás Y nos vemos el sábado A las 6 de la tarde En el canal de los HDA Gamers A ver si podemos ganar el amistoso Nos vemos Adiós ¡Gracias!